Hoy es el día sin carro y pues es un buen momento para reflexionar sobre pues para qué se hace el día sin carro, ¿no? Y pues inicialmente era muy enfocado en temas de calidad del aire. Y obviamente pues cuando hay menos carros, menos vehículos en las avenidas, pues la calidad del aire en promedio pues va a ser un poquito mejor que otros días, ¿no? Pero hoy en día creo que también es bueno enfocarlo en otros aspectos del día sin carro, ¿no? Por ejemplo, pues si uno anda alrededor de las carreteras, pues hay mucho ruido, ¿no? Y pues en el día sin carro, pues hay un poquito más tranquilidad. Y pues creo que en vez de enfocarlo puramente en temas de calidad del aire, podemos también verlo de una forma de imaginar cómo podría ser Bogotá nuestra ciudad. Y pues cómo lo queremos ver en el futuro, ¿no? Como qué queremos mejorar, obviamente pues mejor calidad del aire, pero también temas de menos tráfico, o a lo mejor a algunas calles donde pues la gente puede pasear más tranquilamente. Y pues verlo de una forma un poquito más holística e imaginarnos cómo nos gustaría que fuera la ciudad en unos pocos años o décadas. Gracias.